Hola, muy buenas. De nuevo, próximos segundos para la nota editorial del grupo de Empresas el Día. La presidenta de la Junta de Comunidades, Dolores Cospedal, protagonizó una larga comparecencia ante los medios de comunicación al término del Consejo de Gobierno para ofrecer su balance del primer año al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Dentre las muchas cosas que dijo, muchas de ellas explicadas por los consejeros a lo largo de sus correspondientes comparecencias ante la Comisión de Presupuestos de las Cortes, nos llama la atención la afirmación sin duda correcta de que hemos cambiado el rumbo económico de nuestra comunidad, así como que el despilfarro heredado no se paga en un año, sino que hacerlo va a costar todas las legislaturas y más. Hablar de deuda heredada, de déficit provocado, de infradotación o despilfarro depende en muchas ocasiones del matiz o la intención ideológica de la exposición. En cualquier caso, parece cierto que la situación económica que se encontró hace un año el Gobierno de Cospedal era grave y que, como está sucediendo a nivel nacional, los esfuerzos a realizar van a ser muchos. No siempre bien recibidos, no siempre bien comprendidos y no siempre bien dirigidos o no siempre aceptados y, en efecto, que no existen malitas mágicas para regresar a los tiempos de la abundancia de la noche a la mañana. Cospedal explicó que los planes de ajuste no responden a una cuestión ideológica, sino a la necesidad de reducir en seis puntos el déficit en tan solo un año. Son datos que se conocen y cabe discutir el alcance y la utilidad de algunas medidas que podrían ser sustituidas por otras, a lo mejor más realistas, a lo mejor más productivas, pero todas duras, porque el ajuste exigido es duro. En los malos momentos llega la hora del liderazgo. Es el momento para que el Gobierno regional empiece a dar una imagen menos ejecutiva y que los ciudadanos descarten la tentación de creer que, más que un equipo surgido de la voluntad popular y de un partido con gran raigambre entre las gentes de nuestra región, tenemos al frente un grupo de tecnócratas producto de una intervención exterior. Y el modo en que se están desarrollando las cosas en el ajuste de la sanidad es un claro ejemplo. Los ciudadanos necesitamos de nuestros gobernantes algo más que eficacia en los malos momentos. Liderazgo y ejemplaridad, al menos. Si se consigue la percepción del esfuerzo, será otra, sin duda.